¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles están en esta situación, pero hay mucha ignorancia, desconocemos muchos detalles, cuando lamentablemente papá y mamá se están divorciando? ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños en un caso así? Y es algo que lamentablemente ocurre todos los días. Pues fíjate que hemos hablado mucho del divorcio, de la persona alimenticia, de tantas cosas, pero los niños son los que quedan indefensos ante la batalla que los padres están librando por defender cada uno de ellos su punto de vista. Cuando ya llegan a un divorcio, es que ya no tienen alguna solución, o ya no se quieren, o ya hasta se odian, y entonces ellos quedan como en medio del campo de batalla. ¿Son pocos? ¿Tenemos preguntas del público? Sí, aquí ya, si quieres vamos a dar una salida. Vamos, que el tiempo vuela. ¿Son pocos los que terminan en paz? Muy pocos, casi nadie. No, 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 las estadísticas arrojan números alarmantes. ¿Qué sucede cuando no se da la pensión alimenticia? Bueno, ya lo hemos referido en este caso, pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista de los hijos. Cuando normalmente se separa una pareja, ¿qué pasa con el padre o con la madre? Normalmente la madre es la que se queda en el lugar de zona de confort donde vivían. Son casos excepcionales los que la madre es la que se va, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista, el padre tiene que pagar una pensión, y si no la paga, la madre se ve en circunstancias muy apretadas para poder sufragar los gastos. Entonces, ya lo decíamos en otros programas, que es un delito el no ministrar alimentos. Hay un capítulo específico en el Código Penal que habla de los delitos cometidos contra el suministro de alimentos. Pero quiero abonar algo rápidamente a esta pregunta. Los derechos de los niños después de la Primera Guerra Mundial, no había como tales derechos de los niños y los ponían a trabajar en la industria de la guerra. Eso no estaba tipificado. En la textil. Todavía en algunos países de Asia y África, ¿cierto? Hasta la fecha, en Somalia y muchos otros países que no están suscritos a los convenios internacionales, en Ginebra, en 1924, después de la posguerra, es cuando ya se voltea a ver a los niños. Y entonces dicen, oye, no puedes poner a trabajar a un niño porque interrumpe su sano desarrollo. No puedes ponerlo a trabajar sin estudiar, no puedes ponerlo a trabajos forzados. Entonces, ya se voltean a ver y se crea la ONU, se crea la UNICEF, se crea Save Children y se crean todos esos organismos que procuran los derechos de los niños. Ahora, hay en dos áreas fundamentales, bueno, tres, el derecho familiar, el derecho civil y el derecho penal que protege a los hijos. No quiero dar ideas locas, pero los menores pueden demandar a los padres por violencia familiar, por incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia. O sea, necesitan un representante que puede ser la madre, el tutor o el Estado les puede facultar para que lo demanden. ¿Esto independientemente de la demanda que tenga una como madre? Sí. ¡Wow! No sabía que el niño podía también demandar. Quiero hacerte una pregunta acerca de los convenios. Es probable que una pareja que se separa puede firmar un convenio con el papá que te estipule qué le va a dar a los niños y que no esté estipulado por la ley. ¿Sí me explico? Sí. ¿Pero puedo llegar a un arreglo y eso es válido? Por supuesto. ¿Lo que llaman un acuerdo? Claro, pacta, es un servanda. Quiero decir... Porque ahora que cuando dices del niño, perdóname, echando el tiempo atrás, el niño en algún momento que cumple 18, 19, dice, oye, espérame, ¿este convenio que ustedes llegaron de arreglo no es? ¿O sí se puede echar para atrás? Bueno, depende, ¿no? O sea... Va a pedir el retroactivo. El retroactivo. Oye, ¿por qué hay mucha gente... No, no, sí, 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 sí. Señores, les voy a decir algo. Es un poco medio broma. Hay gente que a veces firma acuerdos bajo coacción o en momentos de desesperación, porque hay hombres que de veras que se van por cigarros y luego cuando vuelves a dar con ellos, que logras sentarte para dar un acuerdo, con tal de que te firmen algo, porque hay madres que sola no pueden y tienen tres, cuatro hijos, bueno, dale, fírmame. La desesperación. Pero no está ahí lo que debería ser por ley. Es correcto. Y sin embargo, si lo llevas ante un juez y los dos estamos de acuerdo, pues... Mira, hay un principio de proporcionalidad por cuanto hace a los alimentos. Y no solamente el padre es el que está obligado a darlos, sino también la madre cuando trabaja. Claro. En la exacta proporción que recibe de su trabajo. O sea, si gana más la mamá que el papá, la mamá da más que el papá. Claro, claro. Siguiendo ese principio de proporcionalidad. Bueno, hablando un poco de los tiempos modernos, conozco algunas parejas, son pocas, porque el hombre les saca. Al cuidado dicen, no, yo no les entiendo. Pero algunos están haciéndole así, se están quedando con los niños entre semana para que la mamá sea la que provea económicamente porque es la que gana más. Es la que gana más. Sí, más dinero. O la que tiene trabajo. Sí, claro. Pero aquí, ¿quién representa los derechos de los niños cuando están en el campo de batalla los padres? Porque muchas veces hasta se les olvidan. Correcto. Quiero decirles que el Ministerio Público, tanto en materia familiar como en materia penal, tiene la obligación de, vamos a hablar de una situación que se llama el interés superior del menor. Ok. ¿Qué es el interés superior del menor? Tú como mayor de edad o como persona ya titular de derechos, puedes ejercitarlos. Puedes pedir, levantar la mano y decir, este es mi derecho y yo peleo por él. ¿Alguna abuelita, algún tío puede hacer ese trabajo cuando los papás están en medio de una batalla acampal y no se están fijando en los niños? Sí, cuando se solicita la tutoría de los mismos. Si no, no me puedo meter. No, porque más derecho tiene, o sea, los padres sobre cualquier otra persona. Pero qué delicado, porque a veces a los padres se les ciega la pasión y el odio y olvídate. Cuando los padres se olvidan de los derechos de los hijos, el Ministerio Público y el juez tienen que valer por ese interés superior del menor. Bienvenida. Hola. Mira quién llegó. Muy buenos días, Popotitos. Ay, Santa Madre de Cristo. Quieren leerle con ganas a licenciado Jiménez Popotitos la siguiente pregunta de nuestro público, por favor. Licenciado, por favor, escúcheme bien. Los niños en abandono, ¿a qué tienen derecho? Bueno, si están en abandono por ambos padres y por todos sus familiares, tienen derecho a que el Estado vele por sus intereses, ahí está el DIV, para que puedan darles albergue, hay albergues en el DIV, alimentación, educación y en su momento ver si son o no candidatos a un tema de adopción, dependiendo de algunas circunstancias. Muchas veces se quedan en un estado total de desamparo. Ay, Dios de mi vida. Y si ustedes conocen a alguien, algún niño o una niña o una familia que esté en esa situación, pues tenemos, digamos, que el deber civil de acudir ante el Ministerio Público y ante el DIV, porque les voy a poner un ejemplo. Dice el artículo tercero constitucional, la educación en México es gratuita, pero ¿qué pasa si no llevas a tu hijo a la escuela porque no tienes tiempo, porque no se te da la gana, porque no tienes en estado de abandono? Porque eres muy irresponsable. ¿Te castiga el Estado por eso? ¿Sí o no? Sí, pero aquí, por ejemplo, no hay inspectores que anden en la calle como en otros países. En otros países. Uy, que te agarren. Mira, en Estados Unidos te agarra un niño caminando en la calle, olvídate el problema que te metes, porque ese niño no va a la escuela, lo suben a la patrulla y ahí te encargan. Y entonces van por los papás. Correcto. Y entonces sí, aquí en México sí el Estado debe intervenir, pero si tú te sales ahorita a la calle... Nadie te para. O sea... Como niño nadie te dice, bueno, ¿tú por qué no seas en la escuela? Así es. Y dice que es obligatoria y que la subministrará el Estado, pero no te dice qué pasará si no vas a la escuela o si el padre no te lleva. Entonces, yo quisiera referirles que la próxima semana, en este libro, que es un libro de guía para padres, de familia, maestros, vamos a invitar al autor para que venga y nos salude y nos explique. Muy bien. Gracias, Capi. El interés superior del niño. Aquí está el libro, ¿ya? Aquí está. Miguel Antonio Gutiérrez, entonces, la próxima semana con nosotros, invitado del Capi Puya. Gracias. Gracias, Capi. Besos a tu mami. Bienvenida, papotitos. Ay, papotitos. Gracias. El interés superior del niño. Vamos a decir que traiga unos de estos para que se vean. Sí, maravilloso. Claro.